Elpa, ayúdame y tiéndeme la mano de un hermano Sigo siendo la misma loca que entre tus abanjas se perdía Y a ti me cuentan, yo soy distinta de aquella idiota Que te quede Toda la noche en la calle, toda la noche en la calle Cuando llegue el nuevo día, dormiremos a la orilla del mar He's ready, man, hallelujah, he's ready, man I'm this best, man, so loud, take your place I'm still melting, won't you pay No me importa, nada me detiene aquí, la vida es corta Y el avión, por bien o por mal, lo que sea Y sin felicidad o el perdido de la pelea Yo no tengo la culpa de verte caer Si yo no tengo la culpa de verte caer Gaining un gran y плохие No me importa, no me importa, yo no tengo la culpa de verte caer I know my day one who, I am, you high No me importa, no me importa, yo no tengo la culpa de verte caer I'm the pois and your dog break it down Girls is hallelujah, girl is hallelujah, horse is hallelujah, horse is hallelujah Don't believe me to shine Treasure Gracias por ver el video.